Bienvenidos a todos a Nexo Digital Noticias. Iniciamos con lo destacado del día. La candidatura de Jan Topic está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Guillermo Selly pide que el juez Ángel Torres se excuse. El TCE tiene la última palabra con la candidatura de Jan Topic. El juez Ángel Torres tiene que elaborar un informe sobre si acepta o rechaza la impugnación. Suma lo califica de parcializado. En más noticias, el día ayer un delincuente ingresó a la urbanización Villa Club Estelar con la intención de robarse un vehículo donde aparentemente también se encontraba una niña. Se armó una persecución adentro de Estelar en conjunto con propietarios y guardias de seguridad hasta que el delincuente se estrelló contra una pared y pudo ser detenido. ¿Por qué te robaste el carro? ¿Por qué te robaste el carro? Porque me iban a matar. ¿Quién te va a matar? ¿Quién te va a matar? Ahí en la casa. ¿Quién te va a matar? Esa gente. Si desean mantenerse informados con este y más noticias, no olviden de suscribirse a nuestro canal. Seguimos con la noticia de que un bus de la cooperativa Reina del Camino se accidentó a la altura del sector de la cadena en el sentido de Manavía, Guayaquil. Se reportó 15 personas heridas y el conductor escapó. En tema crisis energética, este lunes se informó que a partir de hoy se disminuyen los cortes de energía. Además, según el gobierno, los cortes de luz que atraviesa el país responden a decisiones de administraciones anteriores y a una matriz energética que en términos generales depende del recurso hídrico. El gobierno nacional ha establecido una serie de acciones para enfrentar la situación energética que atraviesa el país y atender las necesidades tanto de las familias, comercios y del sector industrial. Impulsamos la producción de más megavatios de energías renovables que contribuyan al abastecimiento de la demanda energética a escala nacional mediante seis proyectos, cuatro solares y dos hidroeléctricas. El gobierno nacional mantiene activas mesas de trabajo a nivel provincial que articulan con industrias y distribuidoras de electricidad a fin de planificar los horarios de racionamiento energético industrial. Cada uno desde su hogar, empresa, comercio o campo de acción puede contribuir y aportar a esta lucha que nos involucra a todos. Ya hoy en la mañana, Inés Manzano, ministra de Energía encargada, asevera que en este gobierno han gestionado 410 megavatios en 10 meses. Agrega que en el gobierno de Correa se gestionó 300 megavatios. Nos despedimos no sin antes invitarlos a suscribirse al canal para mantenerlos informados de las noticias destacadas del día. Cuando yo digo de los gobiernos pasados, porque yo tengo que hacer una comparación y poderle mostrar al país. Tenemos un plan maestro de electricidad que es del 2023 al 2032, que tenemos que actualizarlo. ¿Por qué? Porque nunca se cumplió, sobre todo en el gobierno pasado que es el que lo envía. Si yo hago una comparación de lo que nosotros hemos gestionado hasta el día de hoy, que son 410 megavatios en 10 meses. Y yo comparo con, por ejemplo, el gobierno de Lazo, nosotros tenemos siete veces más que en dos años que él estuvo. Pero no, pero déjeme comparar con Correa. Correa fueron 300 megavatios que él aportó. Nosotros con 410 en 10 meses, pero... ¿Cuántos megavatios aportó Correa? Correa, sí. ¿Cuántos dios? En 10 años. Correa hizo Coca-Cola, 1500, hizo el centralizado a 400. A ver, el Correa también dejó paralizado Sobache y Pilatón. Correa construyó centrales por casi 3.000 megavatios. No, estamos hablando de las que están en operación. Estamos hablando de que me estás diciendo cuántos megavatios yo he hecho y gestionado. En 10 meses, 410. ¿Cuántos megavatios gestionó él? Real, real. Que los pudimos utilizar en 10 años, son 300. Entonces, tú vas comparando y al final del día, nosotros lo que hemos hecho es en 10 meses, 410. Pero ya entran... ¿Dónde están los 410, ministra? Bueno, ahí en las repotenciaciones que tenemos. El plan de 341 tiene 100 megavatios de la turbina. No tiene más. No, porque tienes que ver el global. Tienes que ver la recuperación de las térmicas. Ajá, recuperación. Exactamente. Más la barcaza, que son los 100. en megavatios. Y de ahí van a entrar algunos en noviembre y van a entrar en diciembre.